Ya comienza la transmisión Nuevamente estamos de Tuscan esta vez Esta es la final de finales Vamos a ver que hace Dumont por acá Encuentra uno ¡Lo corta! ¡Lo corta! ¡No lo pueden matar! Se lleva la kill con un cuchillo Se estaba eliminando a uno Se usaron la bomba ya Ficas, subimos por arriba Está defusando, se encuentra defusando ¡Lo logra, lo logra! ¡Qué buena, buenísima! ¿Era el último que quedaba en el equipo, el FAS? Sí ¡Qué buena! La ganó, se lleva una gran ventaja ahí Bloquead y cargad Negativo Disparad en la brecha Disparad en la brecha Disparad en la brecha Bomba Ficas Que elimina Es eliminado, Ficas Por 9000 Vemos a 9000 la cámara de él Vamos a poner la bomba FAS FAS poniendo la bomba Excelente, los granos defusen esta vez Tres muertos Se publicó Eliminado Gutsu Team Se lleva la segunda ronda Como en la gran final Gutsu Team comienza A movilizarse Buscando Buscando donde llevar la bomba Disparad en la brecha Se va por ducto Disparad en la brecha Tira flash bombas Disparad en la brecha Vemos a Ficas Disparad en la brecha Está recibiendo un poco de granadas ¡Busca Ficas! Encuentra 2 Elimina a una Ficas Vemos Gatobros que se encuentra con Ficas Gatobros lo elimina Edumont por esta parte Poniendo la bomba Gatobros Gatobros tirada Encuentra por atrás Gatobros uno Disparad en la brecha Disparad en la brecha Vemos a Xagon El último que queda Tira uno por atrás también Muerto uno Yo creo que lo mejor será guardar Si aprovecha de Guardar plata Porque como saco M4 Ya no creo que saque hasta un buen rato Disparad en la brecha Disparad en la brecha Como ZZK ¡Oh! Eliminado Me lo he dando de cara Van los 4 encima de uno No lo pueden pillar Les queda una H encima Y muere ZZK En 10 de vida Y elimina al último Llevándose Una LML Haciendo la cuarta ronda 3-1 Goodsteam 3 LML 1 Te la gran final Mata, mata Mata Acá el que gana Primer lugar Vemos Goodsteam que va todos juntos Todos juntitos Empiezan a holdear Para no meter nada de ruido Uno mete ruido ¡Disparad en la brecha! Disparad en la brecha Vamos a esperar algún movimiento de parte de los terroristas que le quedan 50 segundos. Ya empiezan a moverse Gato Bros. Estamos viendo la cámara de él. Vamos a tener una flash. Lanzan flash. Abriendo este camino. Oh, lo esperaba por atrás. Muy bien jugado Bronchor. Y agarran las balas. Excelente Hard esperando al enemigo. Exámono. Muy bien jugado. Exámono con 80 de vida. Son los últimos. Tranquilo Exámono. Lo elimina. Se tomó un respiro Exámono. Tread 2. Va arriba Kutz Team. ¿Se está grabando? Sí, sí. Bloquead y cargad. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Van holdeando. Van tranquilo. Vamos a ver la pantalla de Gato Bros. Comprendido. Comienzan a avanzar. Ya le tiran las órdenes. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Uh, eliminado por faz. Aunque hay gente. Vemos que está la Uli. Exámono. Hemos colocado una bomba. Disparad en la brecha. Comprendido. Excelente para LML Curicó. Comprendido. Afirmativo. Está bien. Retirada. Envíen su saludo por el chat de YouTube. A su equipo favorito. Van a aparecer en la grabación. Disparad en la brecha. Comprendido. Disparad en la brecha. Empieza el descuento. Gato Bros. elimina uno. Solo queda uno de LML Curicó. Vamos a seguirlo. Flachado Dronehole. Nada que hacer. Esta se la lleva Kutz Team. Esta vez 4 y 3. Arriba Kutz Team. Vamos. 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 Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Oh, tengo un enfrente 9000. Eliminado, tengo un SP. Vamos, vamos, vamos. Chita, tengo un enfrente. No lo puedo eliminar a Hart. Disparad en la brecha. Tienen la bomba, empiezan a ponerla. Hemos colocado. Vamos, vamos. 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 Tenemos GatoGross por este otro lado, que lo estoy enfrente. Detiminado uno del team LML. Comprendido. Ganan los terroristas. Ganan Goodsteam. Se lleva otra vez esta ronda. 5-3. Arriba Goodsteam. Acá tenemos el fan de ZSK, Joaquín Emilio enviándole un saludo a ZSK. Saludos al Team Just Do It. Que quedé RIP. Que el fan descanse. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Se viene otra... Otra liga. Así que esta es la primera que estamos haciendo. Así que a prepararse para la próxima. A demostrar quién es el mejor. Del Counter Strike 1.6. Recordamos que esta liga estamos celebrando los 20 años de Counter Strike. Que se cumplen. Este juego que nace en el año 2000. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. dice aguante curicó, aguante curicó tenemos a LML representando el curicó muerto Hark que estaba todo flashado empieza el descuento 2 menos para el good spin Ficass y Drone, volvemos por acá 2 y 2 quedan, 2 y 2 muerto el de la bomba el Ficass va a cuidar la bomba tiene que esperar nada más a Loulie, no sé para qué se muestra uh, lo flashó mira el Ficass se dio la vuelta, como no se quedó con el compañero una bomba hagan sus apuestas chiquillos uh, muy buena lo paró de pecho se la llega el team LML curicó 4 a 5 van, 4 a 5 arriba los good team van con 5 lo sigue team LML curicó con 4 está bien, retirada disparad en la brecha disparad en la brecha disparad en la brecha y cuáles son los premios bubu de esta liga disparad en la brecha son 5 juegos aleatorios para el primer lugar, cada uno lleva un juego disparad en la brecha buenisimo si, bueno perfecto disparad en la brecha mira el team LML ya tiene que ver menos para el equipo contrario que el de los terroristas Y faltan las fotos sensuales de Berlini también, bien incluida en el premio Epa, segundo lugar Me falta el Berlini Afirmativo Buena, Fast va a buscar la bomba y le quedan 20 segundos Disparazo en la brecha Eliminado por el hexágono Estaba esperándolo Bien, adelante Disparazo en la brecha Disparazo en la brecha Disparazo en la brecha Aro, se tuvo que salir del equipo de LML Otro Dronehole parece Por el Disparazo en la brecha Disparazo en la brecha Disparazo en la brecha Disparazo en la brecha Es un poco importante que se puede hacer Es sumamente importante también nombrar lo que los cambios se pueden hacer solamente al cambio mapa o al cambio de terror a Paco ¿Qué hace el Dronehole? Está buscando Mejor que se mande a guardar Pero bajo a alguno y bajo al GatoBros Bueno, acá comenta el Arrow Dice que tenía lag y el amigo quería entrar Así que estaba Dronehole Estaba por la vena que quería puro entrar a jugar Parece a la Liga Ratas Mágicas Oh, está reñido este mapa, está peleado Edumon bajo uno y iba a poner la bomba Disparad en la brecha Disparad en la brecha ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 Uuuu, que viva el ladr... Como nervioso... Uuuu, perdió armas por la explosión de la bomba, wey... Uuuu, Chalowli... Maquinón, Lowli... Hoy tiene barra, kurikota, todos los kurikanos viendo esto... 100 vivos, todos de kurikó viendo... También los gusting, también tienen su fanaticada... Acá tenemos a Karina Robles, que está escribiendo... Hark, te amo, me encanta verte jugar... Tenemos a Mónica, que dice Edu Monk, me encanta cómo juegas, me encanta cómo utilizas el AK-47... Seguimos colocando... Disparad en la brecha... ¡Ganan los terroristas! ¡Ganan los terroristas! ¡Ganan los terroristas! Ya vamos... Comprendido... Disparace en la brecha. Disparace en la brecha. ¿Qué? En las trías. Saban en las trías. Ole, ole. Y el FAS. Ese... Ese player está haciendo la competencia. Está haciendo ganar al fan Kuroko. Uuuuh. Oh, que buena. Limpiaron al tiro del team Kuroko. Llevando sexta. Si se llevan la otra. Igual que los mapas anteriores. Está super peleado. Este torneo. Todos han salido 8-7. 8-7 salieron la primera. No la segunda. Y la primera salieron 9-6. Disparace en la brecha. Exacto. Disparace en la brecha. Disparace en la brecha. Disparace en la brecha. Disparace en la brecha. Se ve en el team ratas mágicas. Team ratas mágicas. Jeje. Tenemos 10 personas viendo en vivo. Vemos que a cada brecha le están asistiendo. De todas las flash. Están todos flachados. Eliminados. Son menos para cada equipo. Empiezo el intercambio. La bomba agotada. Recoge la bomba del Heart. De Team Dutteam. Siempre está quedando último Lowly. Si. La salvación del clan LML Puriko. Jajajaja. A ver si la puede hacer. Lowly. Logra matarlo a todos. Es la última Lowly. No creo que se mande a correr. No hizo nada. No logra hacer nada Lowly. Disparace en la brecha. Ya quedo 9-6. Ganan los terroristas. Goodsteam va arriba. No es 8-6. Si. Si. No. 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 Bloquear y cargar. Y acá empezó el cambio de lado Se quedan en un rincón ¿Están esperando o qué están haciendo? ¿Están pensando qué hacer? ¿Qué hacen? ¿Qué anda? ¿Docs? No sé, yo le dije que vale esto Están haciendo tiempo Están todos moviéndose No, no hay ni uno pegado Están todos moviéndose Si te dais cuenta, está moviéndose Los pacos, creo que está pegado Ah, claro, ahora es de un monco Seguro fue el baño Ahí volvió el de un monco Ya Ahora sí comienza la última Goodsteam 9 Tenemos al Team LML con 6 Ya está ya en la final de finales Se viene, está muy peleado 9-6 Goodsteam va jugando ahora de antiterrorista Defendiendo el área Y Team LML, Curicote y Robben la bomba Va jugando el guerreroista Con 6 puntos Empieza el conteo Ahora sí empieza Vamos a seguir a Lowly De Team Curicote Van por la derecha Buscando, buscando Y entran al tiro No esperan nada No esperan nada No tienen flash para tirar Entran de todas maneras Vamos a ver el conflicto acá Comienza acá la entrega Granadas Tenemos uno por allá Otro por acá Ahí viene una bomba Cuidado Explotó y voló Buenísima Buenísima esta bomba Mira viene uno por atrás Lo elimina Buenísima Limpiaron y barrieron todo Dándole espacio para Para defusar súper bien Ahora sí el Team Curicote decide ir un poco más lento Esta vez sacó arma Hay varios que tienen acá Vamos a ver el equipo Espera todos Tienen arma ligera Así que Lo más probable es que esta Esta se la lleven Los antiterroristas Tienen bastante ventaja Excelente hexágono Eliminando a uno Team Curicote Reciben un HL Eliminando a ZZK Estaba muy adelante Eliminando a ZZK No joder Eliminando a uno De ese mismo equipo Han tirado El Flash El hexágono Excelente Buscando hexágono Estaba justo mirando a Flash Lo sorprende Edumont por acá Aparte de Good Team Excelente Good Buenísima Edumont Good Team súper bien Súper bien Bien Adelante Que Saltín Curicote Nuevamente Todos sacaron Dingle Uno sacó acá Mientras los demás Todos tienen M4 Tienen bastante ventaja Seguimos la pantalla De Dronehole Vamos por hexágono Por acá Eliminado hexágono Con el gran jugador Del equipo Curicote Disparace en la brecha Disparace en la brecha Todos comienzan a holdear Y empiezan a rotar rápidamente Ya se vieron cuantos Que vienen por ahí Los escucharon Busca, busca Lo elimina Gato Bros Vamos a Ficas Eliminado Ficas Fica elimina a Gato Bros Busca un arma La que tiene balas Recargando Eliminado Eliminado El Team RML Curicote Cuatro más Y puede ganar Good Team Está muy cerca De la victoria Good Team Bien 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 Adelante Bien Adelante Venimos a Agustín Que se empieza a desplazar Vamos a Fast Tirando Flash Disparace en la brecha Disparace en la brecha Tim Kurigono va a decidir Ir por ese camino Quizás Decide ir de todas maneras Comenzar a llevar los flash Disparad Disparad en la brecha Esa cosa es el que lleva la bomba Hard empiezan a rotar Empiezan a ir hacia el otro lado Disparad en la brecha Disparad en la brecha Disparad en la brecha No logra detener el Rush Queda una H Eliminando a Hexagono Eliminando a Dronefall Queda solamente Gato Bros De parte de Goodsteam Eliminando a Fikas Queda Lowly Lowly que es el campeón del equipo Resul Gato Bros Lowly se esconde Excelente jugada Lowly Veamos que puede ofrecer Lowly Disparad en la brecha Vamos a ver Tirando flash No le deno al flecho Ahí viene Oh No se lo esperaba Lowly No se lo esperaba Ganan los antiterroristas Lowly el favorito De todos Acá Sebastián Rodríguez Carvajal Comenta Vamos mis guaguas Del GZT A 3 de ganar GZT Gato Bros Está pegado Ahí comienza a caminar Vemos el Team Curicó Por esta otra parte La misma estrategia Team Curicó ZCK Empieza a adelantar Encuentro uno por puerta Pero no dispara Ahí mantiene Excelente Excelente jugada ZCK Eliminado ZCK Pero Dronehole viene Atrás para cubrirlo Excelente ZCK Los reflejos Queda arriba Uno más arriba El ML Curicó Súper bien jugado Eso 3 3 le quedan Al Al Goodsteam Y 9 le quedan Al Curicó Disparazo en la brecha Disparazo en la brecha Disparazo Un H No pasa Mirad Nadie Es el intercambio Excelente ZCK 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 rápidamente Pone la bomba Disparazo en la brecha No dudo en tantar Excelente Curicó Eliminando todo Muy rápidamente Ahora es cuando Se empieza a mostrar El Team Curicó De verdad Como Como jugó En las pasadas Van 13-8 13-8 Arriba Goodsteam 13-8 Lleva a LML Disparazo en la brecha LML Curicó Vemos a Hexágono Que decide ir por atrás Uno menos Una desventaja Para el equipo Y a todos Rotaron De un hexágono ZCK se va a encontrar Una gran sorpresa Porque viene todo Eliminando uno Búscalo de otro No lo encuentra Hexágono Empieza a presionar Por atrás Lo tiene ahí ZCK Una HE De la Uli Que le llega En la cara Hexágono Por detrás Empieza A derribar Disparazo en la brecha Los terroristas Excelente LML Curicó Cómo empieza A avanzar Hoy la Uli Esa HE Le mandan salud A la Uli Acá Aguante El TLM Lo dice Empieza El Uli Y se come Todas las HE Que andan 19 de vida Y Ficas En 18 Muy bien lanzada Esas Esas HE De parte del equipo Goodsteam Le dio una gran ventaja Están a solo Una bala Y ya murió ZCK Un hexágono Por acá Que también El eliminado Dronehold Como el Uli Que tiene la bomba El portador De la bomba Lo eliminan Estaban en ahorro Estaban en ahorro Los Goodsteam Si Ahora es cuando sacan Sacaron Les quedan las últimas Dos El Felipe El Felipe Nos envió Un saludo Dice Lowly ¿Cómo están Lowly? Dice Que por qué tiraste Esa flash Esa H Dice Si lo tiraste Con intenciones Dice Quizás le pagó El equipo El Goodsteam Para que se dejara Perder Disparaz En la brecha Disparaz En la brecha Disparaz En la brecha Vamos a Fas Acá esperando Atento Al otro equipo Al otro equipo Lo encuentro Deje de contacto Y lo eliminan Lo eliminan De un headshot De igualdad Hexágono Hexágono Lo vemos por acá Eliminando A un enemigo Caíto Hexágono Empieza a escuchar A todos Como caminan Empiezan a movilizarse Hexágono Pone uno Eliminan También Teniendo el otro A la derecha Se la llevaron Y la ganaron Rápidamente 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 Oye El SBL Ahora está como Tomando Más desplante Del mapa Está abriendo mapa Afirmativo Afirmativo Bloquead Y cargad Disparad 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 En la brecha Disparad En la brecha Disparad En la brecha Vemos Al 9000 Que no recibe Esa flash Super mal lanzada Esa flash Otra cosa H Tampoco le hacen daño Es 9000 Que con una USP Vemos a Lowly Que empiezan a retroceder A retroceder Rápidamente Dos fajas Se llevan 9000 Con USP Tres fajas Con USP Se lleva 9400 470 Vemos a Lowly Hexágono Por otro lado Son 2 vs 3 2 vs 3 Excelente Hexágono Jugando Vemos a Hard Y 9000 Vienen por el mismo lado Lowly escondido Tenemos al jugador Lowly Excelente Hexágono Eliminando a uno Lo busca a 9000 Sabe dónde está Ya sabe dónde está Lo busca Lo busca Espera No lo encuentra No lo encuentra Va por la bomba A Lowly Nadie más que Lowly Que buenísimo Low Por qué me resulta Iba arrancando Low El Low De la bomba De la bomba Afirmativo Está bien Retirada Disparazo en la brecha El primo El primo De Lowly Envía salud El primo Hexágono Por acá Que queda Flachado Ya saben Que vienen por ahí Le llega una bala Otra vez Otra flash Una HE Cuidado Que pueden tirar Más HE Y ahí Quiere una Gran desventaja Disparazo en la brecha Disparazo en la brecha Vamos a salir Duzmon Que esperando Esperando cubrir Yo creo que ya Yo aviso A los demás jugadores Para que derroten Excelente Hard Eliminando a uno Comienza el intercambio Edumon Edumon Elimina Ficas Vamos a la un Lick Que venía Intenta Goalear No puede Edumon Que no Queda Lick No voy a Lick Es el último No lo voy a Goalear No lo voy a Goalear Trata Goalear Ya lo goalearon Están 10 de vida Ahí lo eliminaron A Lick Queda la última No es Jeje Queda la última Para Para que Kustin pueda ganar Si esto se la lleva El equipo De los antiterroristas Ganan inmediatamente Disparazo en la brecha Como publicó Esta vez Entrando Entrando Conteando HE La toberos Preparado Esperando Ya dio aviso Están retando Los demás Entraron Todos Los terroristas Vemos Acá La batalla Comienza A ver Por fondo No viene Nada Oh Que pasó Ahí con GZT Están matando Entre ellos Viene 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 No lo ve No lo ve No lo ve Excelente Ganó LML Maulino Lo vio Si Están A una De ganar A una De ganar Un error Del Curicó Y quedan Bajo el podio Bien Adelante Curicó Versus Kustin Esto es Liga Ratas Mágicas La primera Liga Que se hace Se viene Más Así que Arma Tu team Tienen que ser Team Que jueguen Siempre En el Servidor Terratas Mágicas Disparaz En la Brecha Disparaz En la Brecha Eliminado 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 Edumonk Por hexágono Quedan Quedan Solo Dos Del Equipo De Good Team Eliminado Eliminado Lo busca Y lo encuentra Me costó Si, si Hortas balas Gato Vemos el último Que va a buscar Que es Fass Se encuentra Ahora por TT Creo que va a guardar Va a guardar Arma Ganan Los Terroristas Afirmativo Que onda Si Que está Diciendo Que el Budo Está Cagaba La Risa Con El Bully Le estamos Haciendo Bully Disparaz En la Brecha Vemos Que Seguro Que adelanta Por Acá Vamos Que puede Lograr No Ve Nada Al Primera Vista Nada En la Segunda Vamos A ver La Tercera Que Está En Las Cajas Nada Nada En A llenar De H Para Ver Si Pueden Restarle Vida Tenemos Tres En A Esperando Tranquilibes Comienza el Codo A rotar Rápidamente Y ponen La Bomba Ponen La Bomba Vamos A ver La Batalla Que se Arma Tenemos Uno Arriba Uno Arriba Uno Arriba Uno Arriba Y empieza A sonar La Bomba Sigue Sonando Le tiran Un humo Para que No la Vean Mire Que buena Estrategia La que Están Haciendo El Team LML Llenando De humo Va a guardar Ese Faz No le Queda Más Que Guardar En La Última Partida Última Partida Están A Dos De Ganar El Team LML Y A Una De Ganar El Team Cosa Gese Darte Está Una Ganar Y Curicó A Dos Solo Dos Está Muy Peleado Esta Partida Más Peleada Dicto De Una Dona Final Exacto Se ha Extendido Harto Esta Partida Y Vamos El Tercer Mapa El Equipo Curicó Empieza A Holdear Esta Va Un Poco Más Lento Un Poco Más Lento Que La Oportunidades Anteriores El Primero Que Hace Contacto Vemos Que Es Hexagonon Primero Que Hace Contacto Busca No Encuentra Nada Vamos A ver Que Que Tenemos Por Acá Mira No Hay Nada Acá En El Punto Uno No Tenemos Nada Absolutamente Nadie Están Todos Esperando Team Good Están Todos Esperando Donde Siempre Van a Poner La Bomba Eliminan A Dos Eliminando Dos No No Logra Eliminar Al Gato Bro Ponen La Bomba Vemos Exagono Exagono Que Elimina Uno Ayudando Su Compañero Que Se Encontrar Problemas Eliminado Por Gato Bro Exagono Solamente Queda El Último Que Es Gato Bro Good Team Good Team Gato Bro Buscando Gato Bro Eliminado Good Team Señores Si Uno Con Uno La Decisiva Señores Acá Se Ve Quien Va Ganar Quedaron Uno Contra Uno Vamos A ver Quien Gana En Esta Partida Uhhh Esto se Viene Bien Buena Si Estoy Grabando Capaz Que No Esté Ni Grabando Ya Se Viene Muy Buena Esto Acá Acá Se Decide Quien Gana A El Vivo Le Gusta Chifar El Lander El Grande Con Que Sido Vamos Silenciar Actual Disparaz En La Brecha Eliminado Eliminado El Primero Dos Tenemos Gato Bros Por Un Lado Ficas Por El Otro Lowly Lo Espera Lowly Señores Lowly Haciendo De Las Suyas Gana LML Señores Ganándole A Good ZT Señores Goodsteam Ha perdido En esta Gran Batalla La Gran Final Señores Ha ganado LML Curicó Curicó Representando Acá Al Counter Strike Nacional Vamos a ver Si alguien Puede Quedarle El juego Porque Ahora Son Los Campeones De La Liga Ratas Mágicas Nada Solo Quiero A A Goodsteam Bueno Chiquillos Felicitaciones Felicitaciones Muy bien Ganado El equipo LML Dándolo Todo Y el equipo Gustin También Dale La Gracias Por Participar Dígame Dígame